Me venís a marear Andan diciendo que quieren darme Pero ustedes lo saben, ready para el que sea Siempre a los míos que yo las guarde La cosa está bien clara, nacimos pa' la guerra Aquí no tuvimos otra opción Y ahí es que decidimos cuando encender tu vela Pongo a los hoyos en serio a rezar Es que nadie se los cuente, papi, calle negra Papi, aquí no se aparenta, la tele es alta costura Yo hago furio rap de culto de la negra en la cintura Soldados en caravana siguen bajando de Honduras Y las R's con 40 parece traen calenturas Esta va para la mafia, mi gente moviendo el pere Soy ando con pura ficha como apostando en codere Cada año me ves más fresco para darles donde duele Con la tinta tras las barras me siento Nayib Bukele Anduve en un mar picado donde muy pocos navegan Y aprendí del abogado donde hay dinero se juega Siempre va a haber un volteado que por la ambición se ciega Pero hasta en la Biblia Pedro dicen que al patrón lo niega Yo crecí en un barrio en guerra viviendo bajo presión Donde nos cuida el de arriba hay tiras de investigación Donde se pelea la plaza por el cobro y la extorsión Pocos le bajan al pueblo si no tienen protección Donde se mueren andan diciendo que quieren darme La mano es primera dama y el Rolex es presidente Tengo a la gente pendiente porque nunca sueno basic Aquí capturan halcones y no es National Geographic Yo hice de la calle historias que se volvieron un classic Y hoy me siguen viendo Rex como corriendo en Jurassic Soy un classic el más duro blindado como una blazer Equipos en X3 bajan largas con los racers El corto pone en el Parkinson Ali contra Joe Frazer Cada que tiro Kain 3 Reggie Miller en los Pacers Quieren darme y se marean si me ven con el de choque Hice ala contra el Titanic todos muertos o en el bote Ahora me ven con las riendas y vestido bien carote Con cajas de kicks que guardan más tenis que el US Open Me ven y se marean Andan diciendo que quieren darme Pero ustedes lo saben ready para en que sea Siempre a los míos que Dios los guarde La cosa esta bien clara no hicimos pa' la guerra Aquí no tuvimos otra opción Y ahí es que decidimos cuando encender tu vela Pongo a los suyos en serio a rezar Es que nadie se los cuente papi callen y vean G Ya sabes quien es el equipo perro Tommy Arts esta en el ritmo y en la pro Jipo Juan loco La puta pluma de la calle